Madeleine y Evil Ronaldos. Vamos a hacer una broma de Israel y Palestina. Vamos, va a ser entretenido. Perfecto, ahora a hacer la broma. Esta es la cámara. Noticia de última hora. Declararon la invasión israelí y van a invadir el centro. ¿Y si preguntan por qué la cámara no nos enfoca a nosotros es para refugiarnos de la futura guerra de Corea del Norte y Sur? No, no puede ser. Vamos a morir todos. Esto es grave. Hay que migrar. Migrar muy forzadamente. ¿Qué hacen en mi estudio Valentina, Madeleine y Evil chica L. Ronald Ross? No es lo que pensábamos. Solo hicimos una voz rara. Es cierto. Solo estábamos jugando. Asustaron a toda la ciudad. Hola ciudadanos de Guany City. La noticia de la guerra israelí contra Palestina resultó ser real. Y los que provocaron esto fueron la señorita Rodríguez Hernández que imitó una voz de periodista de M. Madeleine y Evil chica L. Ronald Ross. Ya están llorando como nenitas de 5 años. Padres de Valentina, Charles y señora Hicks y Ronald Ross si ven algo van a pagar una multa de 10.345 dólares. Valentina gracias a ti casi me arruinas la vida ya es todo está estás castigada por 47, 54, 83, 88, 49, 49, 24, 85, 32, 89 años. Madeleine estás castigado castigado por 2,893, 453, 293, 743 años. Mi clon malvado estás castigado castigado por 72,893, 453, 293, 743 años y van a ir a la cárcel por 50 años más. Wa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Gracias.